Ya estás decidido a grabar tu podcast, hazlo con nosotros, con Resorte Media, porque tenemos la galería audiovisual más vasta del país. Te garantizamos como que 2 más 2 es 4, la mejor calidad audiovisual. Llámanos, escríbenos al 829-741-361 y haz que tu creatividad y esfuerzo queden al más alto nivel audiovisual en tu propio podcast. El colega Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo vuelve a ser sorprendido en su buena fe, por lo visto. Esta vez con una primicia que dio de que Leonel Fernández y Danilo Medina se juntaron y se allanó el camino para un entendimiento de cara a las elecciones del año 2024. Me parece una primicia súper interesante. Nosotros, luego de escuchar esto, decidimos hacer nuestra propia investigación y vamos a exponer a ustedes lo que se nos dijo de un lado y lo que se nos dijo de otro lado. Primero, fuentes internas en el PLD nos dicen que, en efecto, Leonel Fernández y Danilo Medina se habrían juntado ya unas tres veces. Pero la fuente nos dice que esta no es una información confirmada de ninguna manera. Esta fuente nos dice que es simplemente un rumor interno en el partido. Y aquí es importante, digamos, dividir la paja del trigo. Un rumor es algo que se dice y que no hay constancia alguna de que en verdad ocurrió. Eso es un rumor. Una versión extraoficial es una narrativa en la cual se da al menos una fecha, un lugar y se alude a uno o dos testigos. Pero la información como tal no ha sido confirmada públicamente, por eso se dice extraoficial. Eso no es un rumor. Entonces, esta fuente lo que nos dice es, hay un rumor aneudis de que Leonel y Danilo ya se han reunido tres veces. Conversando con José La Luz, y esta es la otra fuente, previo a una entrevista que tuvimos acá en los estudios de Impolíticamente Correcto, José nos dice que la reunión como tal ha de ser ficción porque él que tiene conexiones en ambos entornos, tanto el de Danilo Medina como el de Leonel, de ninguno le ha llegado comentario sobre reuniones entre Leonel y Danilo. Esas son las dos fuentes que nosotros investigamos al vuelo. Ahora bien, vamos a pasar a desmenuzar lo que plantea Rafael Guerrero porque hay cosas interesantes en lo que él dice. Por ejemplo, él habla de que la, digamos, quien allanó el camino para esto fue este muchacho, Carlitos Pared Pérez, que es el asistente personal de Danilo Medina. Sin embargo, para que esto sea cierto, tendríamos que dar por hecho algo antes de. Y es que en el PLD, todo el mundo sabe de una histórica discusión que tuvo Carlitos Pared Pérez con Leonel Fernández en una reunión del comité político porque Danilo, que estaba con Carlitos, entonces, pero Carlitos no era miembro del comité político. Entonces, Leonel dijo que, cuando esto, Leonel era presidente del partido. Y Leonel dijo, no, los que no son miembros del partido, por favor, que salgan. Acto seguido, Carlitos se paró airado y se le paró enfrente a Leonel Fernández y comenzó a decirle cosas, sácame tú hasta hijo de tu bendita madre, le dijo. Hijo de tu bendita madre, pero los reversos de bendita, por no decir yo aquí algo soes. Entonces, y el enojo de Carlitos vino a razón de que Leonel Fernández andaba con Feli Bautista. Y Feli Bautista, que no era miembro del comité político, sí se quedó en la reunión. Danilo Medina no hizo absolutamente nada, un dato interesante que usted tiene que saber, no hizo nada, como que si eso no fuera con él. Y a Leonel no le quedó más remedio que dejar a Carlitos Pared Pérez presente. Yo imagino que para Carlitos Pared Pérez ir donde Leonel y pedirle que se reúna con Danilo, una de dos, o ese asunto quedó perdonado en el pasado, o tuvo que inmediatamente vio a Leonel pedirle perdón. Pero eso en el pele de ese show que le montó Carlitos a Leonel Fernández, eso lo sabe todo el mundo en ese partido. A razón de eso, yo particularmente me permito dudar de que si eso se dio, haya sido Carlitos. Porque con toda seguridad era la persona menos indicada para allanar ese camino. Ese es el primer punto que tenemos que ponerle asterisco a la versión que se le comunicó al colega y buen amigo Rafael Antonio Guerrero. Otro dato súper interesante que da Rafael Guerrero es que dice que también dos personas que ayudaron al presidente, a Luis Abinader, a llegar al poder, dos personas que se sienten maltratadas por el actual mandatario, serían los vasos comunicantes entre Leonel y Danilo buscando con esto un acto de venganza. Dijo dos personas. Para ser honesto, yo pensé en Lisandro Macarrulla. Pero la descripción que él dio de la otra persona, que es como quizás un senador, me hace más sentido con Ramón Rogelio Genao. Porque casualmente Ramón Rogelio Genao está distanciado de Luis Abinader, se siente maltratado, pero curiosamente Ramón Rogelio Genao también no está en muy buenos términos con el partido reformista, lo cual lo deja tentativamente en el aire, a no ser que a raíz de eso esté buscando un nuevo hogar en un PLD reunificado. Además de que él dice que es una figura política que sabe nadar en todas las aguas, y esa partecita le cae muy bien, le cae muy bien a Ramón Rogelio Genao. La otra persona que él menciona, la única descripción que encaja con esa persona es la de Lisandro Macarrulla. Pero esto tendríamos que confirmarlo. Ahora bien, hay un punto en el cual el buen amigo y colega Rafael Antonio Guerrero, pero, si me permite disentir, con todo respeto, como dice Mark Jackson, está totalmente equivocado. Aquello de que los empresarios están preocupados, aquello de que los empresarios le están sacando el cuerpo a Luis Abinader, aquello de que los empresarios le están diciendo, tú no nos garantizas nada, los empresarios lo que hicieron fue sacarle el cuerpo a Lisandro Macarrulla. Eso sí fue lo que se hizo. Lisandro Macarrulla ahora mismo está solo en su lucha. Oigan lo que he dicho, solo en su lucha. Los empresarios no se van a jugar el pellejo por nadie. Lisandro Macarrulla no garantiza contratos. Luis Abinader sí. Y por eso los empresarios, los que están conectados y quieren seguir conectados, tienen que buscarle un bajadero a eso. No es verdad que un empresario que esté conectado con el Estado se va a echar a un presidente de enemigo por otro empresario. Ahí la gran realidad es que Lisandro Macarrulla es actualmente un llanero solitario. Es más, yo aquí voy a pensar fuera del cuadro. Me voy a permitir especular. Cuando viene a ver, como dicen por ahí la gente, cuando viene a ver ese asunto de Jan Alain hablando de delatar a empresarios y no a Danilo Medina, fue una idea que le llegó de Lisandro Macarrulla. Y de repente me hace sentido porque a Lisandro como venganza, no solo contra Luis, sino contra los empresarios. Vamos a hablar de empresarios. Y así preserva momentáneamente al, entre comillas, activo político que él entiende puede utilizar para vengarse de Luis Abinader, que no es otro más que Danilo Medina. Pero esas son especulaciones mías. Esas son fantasías mías, como dicen algunos colegas del pueblo. Vamos a ver qué pasa finalmente. Vamos a ver si un mes, algo, nos da la razón. Pero amén. Entonces, por ahí va la cosa, querido colega. Los empresarios no están descontentos con el presidente. Tampoco están muy preocupados, que digamos. Dije los empresarios, porque dos apellidos no son todos los empresarios. Así pues, esto de que Leonel Fernández y Danilo Medina se reunieron para cerrar, después de todo lo que he explicado, a mí se me antoja que no es cierto. Querido colega, Rafael Antonio Guerrero, de Corrupción al Desnudo. Con todo respeto, un análisis, un comentario con altura, sin faltarte el respeto. Señores, estamos en Patreon. Gracias a la gente que nos apoya. No se imaginan qué tan útiles son esos recursos para pagar a nuestro personal y las inversiones que estamos haciendo. Venimos con un nuevo canal enfocado a temas históricos. La historia dominicana con capítulos que no te han contado. A cargo de José Capellán y un servidor. Pero más de José Capellán con servidor, porque yo simplemente presentaré los temas en esa plataforma. Lo que no te han contado de RD. Y eso es posible gracias a tus aportes en Patreon. Ahora mismo puedes entrar a la etiqueta que dice gracias de antemano y vas a ver todas las formas en las que puedes aportar desde un dólar. Gracias de antemano por apoyar y convertirte en financista de la nueva expresión de la comunicación en República Dominicana. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol. Puedes entrar en contacto con ella a través de CER SOLAR. Oye bien, CER SOLAR. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC. Es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Hay un escenario de incertidumbre en el PRM. No solo con el doctor Gómez Mazara y con Ramón Alburquerque. Él no lo ha dicho, pero yo diría que incluso entre Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara hay incertidumbre. Pero también la hay en que si finalmente, que es lo que se prevé, Luis Abinader se impone con su candidatura, ¿qué va a hacer Guido Gómez Mazara? Porque sabemos que Luis Abinader no será tan torpe como para permitir que derroquen a Miguel Vargas Maldonado del PRD para dejarle ese camino expedito a Guido Gómez Mazara. Ese es otro problema. Pero otro problema pudiera surgir a raíz de los cambios en el gobierno y el desmonte de los cuadros de Hipólito Mejía. Aunque hay que darle crédito a Luis Abinader porque supo jugarle un chiste muy fino a Hipólito Mejía. Cuando le quitó a César Cedeño, se lo mandó para Puerto Rico y en el CEA puso otro cuadro de Hipólito, pero un cuadro de mucho menor peso político. O sea, para Hipólito Mejía, tener a César Cedeño en el CEA era mucho mejor que tener a César Cedeño en Puerto Rico y que le coloquen a una persona que no tiene esa dimensión política en el mismo cargo. Una jugada genial y magistral del presidente que demuestra que ya va somatizando cada día más el poder a mente que siga cometiendo errores como los cometemos todos. Pero ese comunicado que envió Hipólito Mejía, en donde, entre otras frases herméticas de Hipólito, que no conocíamos esas ínfulas irónicas del mismo, donde decía que los últimos eran los primeros. Un comunicado en el que dice que a mitad del río no se cambia el caballo. Y usted dirá, se refiere al presidente. Señores, sepamos escuchar entre palabras, sepamos leer entre líneas. Entonces, esa frase de no se cambia de caballo a mitad del río también se puede aplicar a los funcionarios de Hipólito que están en el gobierno. Y la frase en épocas de cambio, entre comillas, 16 de agosto, se pueden poner o se podrían poner perfectamente el sombrero. Habría que ver, pero en una o dos semanas se sabrá cuál es la tesitura real de Hipólito Mejía en torno a todo esto. En particular, me sorprendería a mí que Luis desarticule y que golpee hasta reducir a Hipólito, porque pienso que es un activo político que él puede necesitar de cara a la reelección en el 24 para manejar el tema del descontento de las bases de ese partido. Y repito, convertirse en el muro de contención contra Guido Gómez Mazara. Porque si existe una persona en este planeta, en este universo, que comprende la psicología, la estructura psicoemocional de Guido Gómez Mazara, es precisamente esa persona, Hipólito Mejía. Viaja Tours te invita a renovar tu fe en el proyecto matrimonial. Todas las parejas llamen ahora mismo o escriban a Viaja Tours y aparten su cubo para perderse en Puerto Plata desde el 18 al 20 de noviembre con disertaciones de charlistas que van a estimular que tú sigas creyendo con fe renovada en tu proyecto matrimonial, tu vida en pareja. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours y aparta tu cubo desde el 18 al 20 de noviembre en Puerto Plata. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, Health Coach y Terapeuta Nutricional, es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, Health Coach y Terapeuta Nutricional. Roch y RD pudiera volver a prisión. Oigan que lo digo hoy, porque veo que ese muchacho está atrapado desde ya, y uno lo comprende, en la felicidad. Pero tienen sus abogados que sentarlo. No tanto por el tema de que tiene que tomarse un receso de una semana para que todo el mundo en el país crea que en efecto él tenía problemas de salud y que eso ameritaba que le variase la medida de coerción. No, no por eso, era prisión preventiva, sino porque cuando a ti te dan libertad condicional, hay una serie de requisitos a cápites muy meticulosos. Por ejemplo, tú no puedes, según ellos, excederte o abusar del alcohol. Habría que ver qué se llama excederse o abusar del alcohol. Pero también tú no puedes ser captado tomando algún tipo de sustancias, sustancias X. Todo el mundo sabe que, lamentablemente, en el mundo urbano es más fácil, no quiero aquí estar de prejuicioso, pero es más fácil que aparezcan cierto tipo de sustancias. Otro acápite es que se mantenga lejos de la víctima. Entiendo que eso hay que ser muy burdo para no respetar esa parte del tratado o acuerdo de libertad condicional a men de la presentación periódica, la garantía económica y todo eso. El punto es el comportamiento de él, que es un joven, que incluso celebrando pudiese darse unos tragos de más. Eso inmediatamente quebrantaría el acuerdo de libertad condicional. Cualquiera de esas nimiedades que suele hacer un cantante urbano libre puede costarle la libertad condicional a Roche y Redé y ser enviado de nuevo a prisión. Sus abogados, con José Martínez Brito a la cabeza, saben perfectamente de lo que estoy hablando. E imagino que, como tal, ya estarán asesorando a Roche, a quien le conviene por los próximos meses, tener una vida tan recatada, tan tranquila y parsimoniosa, que se convierta en el reflejo de un monje budista o algo por el estilo. ¿Por qué si no, y vuelve a prisión, señores, salir otra vez sería literalmente una misión imposible? Si Roche es captado violando uno de esos acápites, vuelve a prisión. Así de simple. Pero vamos a apostar a que esa no sea la historia. Recordemos la manera tan pendeja en la cual Omega volvió a prisión durante varios años, después de obtener precisamente una libertad condicional. ¿Y qué fue lo que hizo Omega? Bueno, que no fue a la presentación periódica y fue declarada en fuga y cuando lo atraparon de nuevo, tuvo que fumarse varios años en prisión. Aunque hay que decir, eso se lo buscó Omega. Pero fueron como tres o cuatro años en prisión que duró Omega. Él le echó la culpa a Jenny Berenice, pero no se pregunta qué le costaba a él ir a la bendita presentación periódica. Así que Roche, luego de celebrar su libertad condicional, cosa que comprendemos, tiene que hacer esto. Porque una mínima metida de pata lo puede volver a enviar a la chirola. ¡Gracias! ¡Gracias!